Música Música Y que decir Vida pasas así Encerrado en tu casa Ya sin ganas de sonreír Y sin insistir Con lo que tengas sueños Quieras en fin Sentirme hacía mil daño Buscando un abrazo y quiero seguir Y lo perdí Bando muerto Todo aquello ven lo que antes yo creía No por nada en concreto Únicamente por mí Y al fin me vi Busco mi ambiente Me tachan de loco y no sé qué decir Por fin cacar la beba Que un valiente siento colega No quiero joderte mentir Hice el daño para descubrir Cuanto yo me engaño De dificultar Llegueme al pacto por ese sentido Guardo percibir aquel Como te extraño Fumar en el parque No tener que hablar No pedir tu acto Cagar la bebé Pero remediarlo feliz Pensar el fracaso Quiero llamarte que vengas Compartir mi estado Salir contigo por la ciudad Compartir el mundo Y poder comentar Lo que harás Lo que me hace ser fruta prohibida Una libretur intentas cubrir de la vida lo que me haces ser fruta prohibida una libertad de lo que podrás tú siempre pa' fortalecerlo si quieres no quiera volver, sentir tu calor y poderte envolver compartirla encerca, vivir el yo que te debes lo que podrás tú siempre va a hacer dormir si quieres no quiera volver, sentir tu calor y poderte envolver compartirla encerca, vivir el yo que te debes lo que me aprecer pensar en que te debes lo que podrás que ruban además no quiera ser fruta maravillosa Gracias.